Hola a todos, espero que estén muy pero muy bien, estoy aquí para hablar de los aspectos del 5 al 8 de julio de 2018. A ver, espero que se estén conectando, tengo mucho que contarles y quiero su atención. Para empezar, antes de contarles de los aspectos del fin de semana, les recuerdo que estoy grabando esto un jueves y que el próximo jueves tenemos ya la vibra completa del eclipse de sol en cáncer, así que muy atentos. Voy a dar la clase del eclipse de sol en cáncer el martes 10 de julio a las 4 de la tarde, hora Miami, es una clase en línea que todos se pueden conectar y les voy a echar el cuento porque es una luna nueva y como toda clase de luna nueva hacemos la lista de intenciones, vamos a ver dónde cae nuestra carta, pero esta vez, a diferencia de ser una luna nueva cualquiera que decimos, bueno, tengo una intención y la voy a trabajar por los próximos 30 días, va a ser un eclipse. Así que esa intención tenemos que trabajarla y entenderla porque es un lapso de 6 meses, del 12 de julio al 22 de diciembre que es cuando tengamos la luna llena en cáncer y se acaba este periodo de la primera luna nueva eclipse de la serie cáncer capricornio que son muy diferentes a los eclipses leo acuario que hemos tenido hasta ahora. Entonces, bien, ya que los tengo acá y que tengo toda su atención, vamos a hablar de lo que está pasando este fin de semana que además es un preludio para ese eclipse de sol en cáncer del 12. Entonces, ¿qué está pasando? Hoy jueves, que es el día que estoy grabando este video, por si acaso me ven otro día, tenemos la oposición entre Mercurio en Leo y Marte retrógrado en Acuario. Tengo toda la semana hablando de la travesía de Mercurio. Mercurio es comunicación, es entendimiento. Y miren, no subestimen al chiquillo, porque si ustedes se dan cuenta, todo, todo en este mundo está hecho de palabras. Es decir, todo lo que se ha manifestado, primero fue una idea, le fuimos dando forma para que dejara de ser abstracto, lo comunicamos a alguien para que nos ayudara, porque bueno, lo podemos hacer todos solos. Y así, poco a poco, se va dando algo en la realidad, pero todo empezó con una chispa de Mercurio. Bueno, y con una de Neptuno también, que es inspiración, pero Mercurio le da forma. Entonces, Mercurio comunica, depende del signo donde está, o sea, su estilo de comunicación depende del signo donde está. Mercurio estaba en cáncer, donde nos embotellamos lo que sentíamos, porque cáncer es un signo de emociones. En cáncer también nos embotellamos esto de, me da miedo, tengo inseguridad, tengo un vacío, no quiero llevarme a hacer algo nuevo. Pero Mercurio en Leo dice, aquí estoy yo, orgulloso de lo que quiero, comunico lo que Venus desea y lo digo a todo color. Hago un playlist acerca de eso, quiero que todo el mundo sepa lo que estamos planificando hacer. Pero Mercurio debería ser un poquito más cuidadoso, porque Mercurio va a retrogradar al final de este mes, de julio. Entonces sí, estamos con muchas ganas, queremos comunicar muchas cosas, pero desde el horóscopo que se los dejé, el horóscopo de julio, le dije, me encanta que Mercurio las dos primeras semanas esté todo por la corona. Comentando a todo color, diciendo esto, diciendo lo otro, pero nosotros que sabemos que Mercurio va a retrogradar, porque para eso es la herramienta de la astrología, decimos, bueno, mira, yo no voy a contar tanto, me encanta sentirme apasionada, emocionada con mi proyecto creativo, pero yo mejor no voy a contar todo todavía, ya va. Entonces, bueno, igual nosotros vamos siguiendo el camino de Mercurio a ver qué está haciendo, a ver cómo nosotros podemos beneficiarnos. Y ayer 4 de julio, Mercurio, imagínense un chiquitín, en Leo, que quiere comunicar todo, con todo orgullo, con todo color, llegó al nodo norte, y el nodo norte quiero que lo imaginen como una puerta. Acuérdense la clase que les dejé de los nodos, los nodos no son planetas, son puntos matemáticos. Entonces Mercurio está parado en ese punto matemático del nodo norte, que es el punto de la evolución, y es una puerta. Y Mercurio en el nodo norte es como pararse en la puerta y decir, ¡ah!, miren esa visión de futuro! Pero todo, ¿yo puedo hacer todo? No puede ser, sí, sí puedo. Y si yo emprendo con ese proyecto, ¡oh, Dios mío, mira todo lo que podría hacer! ¡Qué emoción! Entonces una conversación, una introducción, ir creando un plan, expresarse sobre lo que quieren, va dándole forma a una idea abstracta, que está embotellada, de lo que ustedes quieren hacer y de todo lo que pueden lograr en el futuro, que no está nada, nada mal. Entonces, el día de ayer, y esto sigue toda la semana, sigue hasta el final de la semana, tenemos la capacidad de ver lo que queremos ser, algo que es posible, que es un poco alocado, porque es diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, pero es posible y poco a poco se está haciendo urgente. Pero el día de hoy jueves, Mercurio en la puerta del nodo norte, obviamente mira hacia el otro lado, atrás, y 180 grados atrás está Marte en la puerta del nodo sur. Y Marte en el nodo sur, si Marte estuviera directo en el nodo sur, ¡saca! Y si ustedes recuerdan la última vez que Marte estuvo en el nodo sur, que fue el 8 de junio, no voy a decirles qué pasó, pero busquen la información, porque ese día se fue por la puerta del nodo sur un hombre muy llamativo, muy importante y que nos enseñó mucho. Entonces, bueno, Marte está en la puerta del nodo sur, pero está retrógrado. Marte dice, yo no quiero soltar, no quiero soltar. Mercurio está en la puerta del nodo norte y dice, todo lo que yo podría hacer. Y Marte dice, atrás en el nodo sur, solamente si sueltas y yo no quiero soltar. ¿Cómo se siente esto en nuestras vidas? Estás viendo todo lo que puede ser, pero tienes que soltar y no quieres soltar. Pero no importa, porque si no quieres soltar, como Mercurio y Marte están en los nodos y vienen eclipses en ambos nodos, pues con los eclipses vamos a vernos obligados a soltar. ¿Cuándo? El día del eclipse, no. No tengan miedo de que los días de los eclipses va a pasar algo, o el 27 de julio, o el 11 de agosto, porque eso tiene que ver con los eclipses Leo Acuario. No, 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 no. Ellos también abren un lapso de seis meses. Quiere decir que nos vamos a ver obligados a soltar eso que impide concretar la visión de aquí a diciembre o de aquí a enero. Así que pilas, porque si no quieren soltar por voluntad propia y por diseño de nuestra visión, nos vamos a ver forzados y obligados por lo que vamos a llamar circunstancias externas y extremas a soltar. Así que bien pendientes. Eso está presente el día de hoy y todo el fin de semana tenemos la tendencia a andar hablando y vociferando lo que queremos hacer, pero en verdad deberíamos estarnos centrando en, Dios mío, ¿qué es lo que no quiero soltar? Quiero interiorizar, quiero meditar, quiero entender qué es lo que no quiero soltar y por qué no lo quiero soltar y qué pasa si lo suelto, qué es lo peor que puede pasar si lo suelto. Ahí vamos, ahí vamos. Y sí, suena un poco acelerada, pero tranquilos, porque al mismo tiempo que tenemos esta posición entre Mercurio y Marte, perdón, también tenemos un gran trino de agua, un gran trino de agua. Conformado por el Sol en Cáncer, Júpiter retrógrama en Escorpio, que Júpiter está a puntito de arrancar directo. Arranca directo el martes 10 de julio, el día que voy a dar la clase. Y ya pueden leer un poquito al respecto, perdón, escuchar un poquito al respecto, en un artículo que subí hoy que se llama Plana Head, Júpiter está por arrancar directo. Mucha información, porque de todos los retrógrados, Júpiter, que es el planeta del crecimiento y la expansión, arranca directo y quiere ayudarnos. Bien, entonces tenemos un gran trino de agua, Sol en Cáncer, Júpiter en Escorpio, Neptuno en Pisces, y ya esto es la preparación al eclipse de Sol en Cáncer, que es un eclipse de crecimiento, expansión, sanación y amor. Entonces tenemos como dos procesos ocurriendo este fin de semana. Por un lado, la lucha interna que tenemos, que es la posición entre Mercurio y Marte, de quiero algo nuevo, pero no sé cómo soltar. Y por otro lado, tenemos energía que nos dice, pero ya va, mía, fluye, respira, medita, fluye, y te vas a dar cuenta por qué no quieres soltar lo que tienes que soltar. Te vas a dar cuenta por qué te cuesta tanto, te vas a dar cuenta también cómo te puedes ayudar a hacerlo. Y el desarrollo de todas estas alineaciones está en el artículo Aspectos del fin de semana y Horóscopo del fin de semana que salió esta mañana en mi página. Si se quieren ayudar con meditación o con mindfulness, ayer miércoles, salió una entrevista que le hice al profesor Prashant, y muy pronto voy a estar dando clases con él sobre mindfulness y astrología. Aquí en Miami van a ser presenciales para que aprendan a lidiar con Marte retrogrado y no lo vean como algo negativo, sino como algo positivo. Ayer miércoles también hice una clase que me encantó, que se llama Ira Rehab, así como una rehabilitación de la ira, para que ustedes entiendan por qué están acumulando ira, por qué están acumulando peso, por qué están acumulando peso sobre sus hombros. Y ya es el momento de soltar, porque si no sueltan eso, tampoco van a poder manifestar la visión que quieren. Así que muchas filas con el asunto. Que tengan excelente fin de semana, que logren desconectarse, que aprovechen ese gran trino de agua que está súper lindo, súper soft y súper romántico. Y atentos a todos los artículos que saco en mi página, miastral.com, porque les ayudo con toda esta energía, astrológica y no astrológicamente. Con la astrología y con otras herramientas, para que ustedes tengan una visión completa, orgánica, holística. Y así seguimos creciendo todos en conjunto, porque en esto, pues, estamos todos juntos. Que tengan excelente fin de semana. Recuerden, la clase del eclipse de sol en cáncer es este 10 de julio a las 4 de la tarde, hora Miami. Las entradas están en miastral.com slash store. Así que, chao.